¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, yo súper apenada porque ya les deía un video, varios videos de hecho. Con esto del regreso a clases no me había podido organizar, pero aquí estoy de vuelta. Muy bien, pues fíjense qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender a hacer joyería con masa de sal, con masa para modelar. Cualquiera de las dos funciona perfecto. Como esta. ¿Qué tal? Miren. ¡Qué lindura! Aquí, miren, se ve mejor. Y vamos a hacer también un brazalete. ¿Qué les parece? ¿Listo? Necesitamos masa para modelar. Puede ser esta, hay otras marcas también, que esta seca más rápido. O puede ser masa de sal. Digo, ahorita yo lo voy a hacer con esta, pero también masa de sal es una idea excelente. Stickers, bueno, pueden ser de plástico, pueden ser de madera, del material que tengas. De estos también puedes ocupar los que vienen con las masitas para jugar y estas también puedes ocuparlos. Si no los tienes, puedes ocupar palillos, por ejemplo. Estos te van a ayudar a darle forma. Así que no te preocupes si no tienes estos, no pasa nada. Puedes usar también estos. Si vas a ocupar masa como este tipo, la que se seca al aire, entonces tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, esta yo la tengo súper bien sellada, porque si la dejas abierta, se seca, se hace piedra y ya no te va a servir. Entonces vas a tomar nada más la cantidad que tú necesites. Puede ser esto o puede ser masa de sal. Si es con masa de sal, ya sabes que nada más sacas lo que necesites y ya. Por ejemplo, yo más o menos quiero ocupar de este tamaño y agregarle un poquito más. A ver, un poquito más. Ajá, porque como quiero hacer una pulsera y un collar, entonces tengo aquí para mi collar y para mi pulsera lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces es una cantidad más o menos similar. Igual con masa de sal, pues también sacas la misma cantidad, ¿sale? Más o menos lo que tú necesites depende del tamaño de la figura que le quieras poner. ¿Ok? Ahora, muy bien. Por ejemplo, voy a ocupar primero este. Yo voy a hacer un arco iris. Entonces vamos a irle dando forma. O sea, a esta masa a veces necesita que le mojes un poquito los dedos en caso de que te cueste trabajo. Entonces yo le voy a empezar a dar forma de un arco iris. Lo que quiero que veas es que lo puedes hacer solamente con tus manos. Que le vayas dando forma, como una forma de medio círculo, ¿ya viste? Vamos aplanándola para que vaya quedando lisa. Y aquí se le pegó algo. ¿Listo? Y seguimos. Ya que le diste forma. Mira, por ejemplo esta. Yo lo que quiero es que quede como una herradura. Porque voy a hacer un arco iris, un rainbow. Entonces... Ya que los tengas hechos, ahora vamos a la parte de los detalles. Algo muy importante. Fíjate que tiene que quedar grueso. Porque vamos a atravesarle un palillo. ¿Sale? Entonces tiene que quedar grueso. Yo hice varias figuras y ahorita te voy a explicar por qué. Fíjate bien. Como voy a hacer un arco iris, aquí tú vas a decidir el número de colores que le quieres poner. Entonces, puede ser con un estique o puede ser con un palillo, depende de lo que tú tengas o que quieras ocupar. Y le puedes hacer las líneas de los colores que quieras. No tienen que ser a fuerza los siete colores del arco iris. No, yo le voy a poner aquí nada más tres líneas. Entonces, lo que voy a hacer es que poco a poquito voy a ir presionando, siguiendo la forma de mi arco iris. Entonces, tengo una. Y aquí tengo la otra. Por ejemplo, esta ya la tengo. Si quieres, bueno, sí fíjate bien que no le queden huequitos porque aquí me quedaron unos huequitos raros. Entonces, sí hay que hacerlo con mucho cuidado para quitarle todo el exceso y lo que pueda estorbar para que nos quede mejor, para que se vea la diferencia. Ten cuidado que no vayas a pasarle o presionar tan fuerte que atravieses el otro lado porque se te va a romper. Entonces, sí tiene que ser con cuidado. Tienes que presionar para que marques la forma que tú quieres, pero no tan fuerte. Nada más es para que quede ahí marcada. ¿Sale? Con cuidado. Ahora, si te quedan pedacitos como estos chiquitos, nada más con mucho cuidado se los quitamos. Ahora vamos a repetir lo mismo con el otro. Ahora, vamos a hacer la siguiente parte. Con un palillo vamos a atravesarlo a la mitad. Yo lo voy a atravesar por la parte de arriba porque no quiero que se vea el hilo. Porque este huequito que vamos a hacer es para atravesar el hilo, para colgarnos nuestro collar. Entonces, yo lo voy a poner por aquí. Fíjate muy bien. Con mucho cuidado, poco a poquito, lo vamos atravesando y va a salir del otro lado. ¿Ya viste? Entonces, lo giro un poquito y lo pasas. Ahora, tienes que tener cuidado que no quede muy angostito. Porque si queda muy angosto, no va a pasar el hilo. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. O sea, si puedes, por ejemplo, yo aquí lo estoy metiendo y sacando. Para que nos quede un espacio suficiente para poder meter nuestro hilo. Todo un resorte en lo que tú le vayas a querer poner a tu collar y a tu pulsera. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya está. Si te das cuenta, se me está empezando a agrietar un poquito. Entonces, lo que tienes que hacer, si te llega a pasar, no pasa nada. Ya sea con masa de sal o con masa que se seca al aire. Nada más con el dedo húmedo le paso encima para alisar esta parte y asunto arreglado. Así que no te agobies, nada más y ten cuidado para que no se te vaya a romper. ¿Sale? Ahora, ya que lo tengo, fíjense bien, yo decidí hacer este corazón porque este corazón se lo quiero pegar aquí encima. Entonces, para pegarlo de una vez, si quieres para que ya se sequen juntos, le voy a poner agua. Le voy a poner agua y lo voy a poner aquí, en la parte en la que yo quiero poner mi corazón para que se seque y a pegados. ¿Sale? Ahora aquí también tengo otra vez otra grieta y lo mismo. Ahora, fíjate bien, estos circulitos yo los hice porque los quiero para la pulsera, porque los quiero poner aquí a los lados con la pulsera. Entonces, aquí vas a hacer lo mismo. Vamos a atravesar con un palillo y le pasas por ambos lados con cuidado de que no se te vaya a romper. Ahora, ya que los tienes todos con sus agujeritos, pues ahora lo que sigue es dejarlo secar. Si ocupaste masa que se seca al aire, hay que dejarla un rato. Depende del clima donde estés ahorita, pues va a tardar un poco, ¿no? Entonces, hay que dejarlos y puedes que los dejen el que le dé el aire o el que le dé el sol para que seque más rápido. No lo vayas a ocupar hasta que estés seguro que esté completamente seco. Ahora, si ocupas masa de sal, ya sabes que se tarda más o menos una semana en secar, pero lo puedes meter al horno de cocina con ayuda de un adulto en una charola. En una charola que le puedas poner papel aluminio abajo, los pones encima y los meten más o menos como a 120, 150 grados centígrados, pero sí hay que dejarlo como unas tres horas. Entonces, a lo mejor si quieren acelerarlo la pueden meter unas horas, una hora, y ya los sacan para que se seque más rápido. ¿Sale? Entonces, vamos a dejarlo secar ahora. Ya que por fin están secos nuestras piezas que hicimos con masa, ahora vamos a la siguiente parte de nuestro cine de verlo. Yo lo voy a pintar esta vez con marcadores permanentes, como los que tengo aquí, que son colores neón. Entonces, tú puedes ocupar lo que tú quieras. Lo que quiero que veas es que puedes ocupar ya sea marcadores, puedes ocupar pinturas, puedes pintar con acuarelas, con acrílicos, con la pintura que tú quieras. ¡PINTO! Ya que terminaste, que ya se secaron, después de haberlas barnizado con resistol o si tienes algún barniz que tú le quieras poner, está listo, ¿ok? Yo aquí ya tengo los míos, de color neón. Ahora, si le quieres agregar unas borlas, yo le hice estas borlas con hilo para bordar. Si quieres saber cómo hacer las borlas, busca en el canal, y ahí hay un video que te explica exactamente cómo hacer borlas de diferentes tamaños. Ahora, fíjate bien. Yo voy a utilizar hilo, hilo para bordar. Que tengas en casa, si tienes de otro tipo de hilo que sea delgado, que no sea tan grueso ni tan delgado. Te funciona este. ¡Ay, se me cayó! Y una aguja de caneva. La aguja de caneva es la que es gruesa, que tiene el agujero mucho más grande. Y entonces, vamos a hacer la primera parte. Fíjate bien. Vamos a meter... Bueno, yo voy a poner aquí dos colores juntos, para que quede más lindo. Y contraste. Entonces, si quieres, puedes hacer, en este caso, un churrito. Y entra... Aquí, en mi agujero. ¿Listo? Ya lo tengo. Entonces, esta aguja la vamos a utilizar para pasar... En nuestros agujeritos que hicimos. Entonces, primero voy a hacer el collar. Como este es de mi pulsera, lo voy a poner aparte. Primero voy a poner una de las bolitas. Y la metemos con cuidado. Y esta cuesta un poquito de trabajo de pasar, porque lo hice un poco más angosto. Por eso hay que tener cuidado para que no se vaya a romper. ¿Ok? Aquí ya pasó. ¿Sale? Ahora, ya que metí esta, voy a meter mi arcoiris. Igual lo mismo, lo atravieso, le paso por un lado. Y con cuidado. Sí va a costar un poco de trabajo, pero ten cuidado y ten paciencia, porque si lo jalas muy fuerte, se puede romper la pieza que hiciste. Así que ten mucho cuidado. Y voy a pasar el otro. Un salto. Este quedó más grande. Igual, ten cuidado, procura hacer más ancho tu agujerito, para que no te pase lo que me pasó a mí con este y tengas más espacio para pasar. Aquí ya tengo mi collar. Bueno, más o menos debes de fijarte de la longitud que quieres, para saber qué tan largo lo quieres. Yo como lo quiero largo, entonces lo voy a dejar más. Dejarle un espacio más extra para que hagamos nudos. Por ejemplo, aquí yo creo que ya con esto. Está bien. Igual le voy a dejar más. Aquí ya puedo sacar mi aguja, porque ya no la voy a utilizar. Y con mis tijeras voy a cortar. Ok, entonces aquí ya tengo mi collar. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Para que no se esté moviendo, le vamos a hacer un nudo. Para esta parte tienes que saber hacer nudos. Si no sabes, ahorita te voy a explicar, pero si no, puedes pedirle ayuda a alguien que sepa, para que te pueda ayudar a hacerlo. Por ejemplo, fíjate bien lo que vamos a hacer. Aquí con mucho cuidado. Muy bien. Es como cuando amarras agujetas. Voy a pasarlo alrededor de mi dedo. Aquí. Y va a pasar por atrás. Por aquí queda un agujerito. Y voy a meter esto por aquí. Y sale. Y con cuidado lo voy a presionar suavecito. Aquí. Ok. Voy a repetir el mismo procedimiento del otro lado. Igual. Le doy la vuelta. Lo pongo encima de mi yema. Y lo empujo hacia adentro. De tal forma que salga y pase por el túnelcito que se hace de hilo. Y con mucho cuidado lo voy recorriendo. Para que quede aquí y no se haga mi nudo acá. Así que esta parte con cuidado. Aquí ya tengo esta parte. Ahora. Mi borla. Bueno. Yo le quiero agregar una borla porque me gustan mucho. Entonces yo se la voy a poner aquí. Yo creo que se la voy a colgar aquí para que quede. Ajá. Yo la voy a amarrar acá. Fíjate bien. Igual. En la borla. Cuando la hagas. Déjale el hilo más largo. Para que la puedas mover y colgarla como tú quieras. Entonces. Yo aquí. Le voy a hacer aquí. Y le voy a hacer aquí un nudo. Yo le voy a dejar un poquito más despacio. Porque quiero que quede colgando un poquito. Junto a mi arco iris. Igual aquí yo solamente le estoy poniendo una. Pero tú quieres. Si quieres ponerle más. Pues ponle más. ¿Sale? Como tú decidas. Entonces hacemos doble nudo. Para que no se vaya a caer. Y aquí ya me quedó. ¿Sale? Con mucho cuidado. Ahora. Fíjate muy bien. Con tus tijeras. Ya me moví de la cámara. Perdón. Con tus tijeras. Vas a cortar. Muy cerca. Del nudo. Sin llevarte. De tal forma. Que me queda así. ¿Sale? Ahora. ¿Dónde termina? Acá. Vamos a hacer otro nudo. Si te das cuenta. Tengo aquí. Agarrados todos. Los hilos juntos. Entonces. Voy a hacer lo mismo. Le doy la vuelta. Y esto que quedó aquí. Estos cuatro juntos. Los voy a pasar por aquí. Empujo. Y sale. Y aquí. Lo voy a jalar fuerte. Para que no se vaya a deshacer. Y aquí está. Listo. Ya tienes. Tu collar. De arco iris. Ahora. Para la bolsera. Ya vamos a ocupar un limpia pipas. Entonces. Lo que vamos a hacer es que. Vamos a meter. Nuestro rainbow. En el limpia pipas. Más o menos a la mitad. ¿No? Porque es el espacio que ocupamos. Para nuestra pulsera. O nuestro brazalete. Ok. Ahora. Fíjate bien. Tu borla. En este caso. La vamos a amarrar aquí. A un ladito. Nada más. Que como es una pulsera. Necesita estar más cerca. O sea. No puede estar colocando mucho. Porque te va a estorbar. Porque está en tu mano. Entonces. Aquí sí lo vamos a hacer. Nuestro nudo. Acuérdense que pasamos por abajo. Y le damos la vuelta. Aquí ya se me separó un poquito del arco iris. Entonces. Lo voy a acercar. Antes de cerrar mi nudo. Súper. Bien. Aquí voy poco a poquito. Para que me quede como yo quiero. Ok. Aquí ya está más o menos. ¿No? Ahora. Le voy a hacer dos nudos. Para que no se me vaya a desamarrar. Y oh sorpresa. De repente ya desapareció mi borla. ¿Verdad? Entonces. Doble nudo. Súper. Súper fuerte. Listo. Ahora. Le vamos a cortar el exceso. Con mucho cuidado de no cortar algo más. Así. Y ahora. Ya tengo mi súper. Pulsera de arco iris. Nada más que aquí quedó. Este ya no me gusta. Entonces se lo voy a quitar. Ahí está. Mucho cuidado. Eso. Ahora. Sí. Fíjate bien. Te lo vas a poner aquí. Puedes pedir a lo mejor ayuda si quieres. Y. De este lado. La ventaja de limpia pipas. Es que puedes. Darle vueltecitas nada más. Por ejemplo. Aquí yo creo que ya lo tengo. Le voy a hacer aquí como una especie de moñito. Digo. Aquí lo estoy haciendo yo sola. ¿No? Igual si alguien te puede ayudar. Pues se queda súper lindo. Ahora. Nada más ten mucho cuidado. Porque recuerda que las puntas de limpia pipas pican. Entonces fíjate de qué manera lo vas a poner. Para que no te vayas a lastimar. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Y ahí está mi súper pulsera. Qué bonita. Me gustó muchísimo. Muy bien. ¿Qué tal, eh? Espero lo hayan súper disfrutado. Y hayan aprendido muchísimo. Bueno. Pues cualquier duda. Escríbanme en los comentarios. Y bueno. Poco a poco vamos a ir haciendo más cosas con este tipo de materiales. Como masa de sal. Masa para modelar. Como ven es muy fácil. Un poco lento por el proceso de secado. Pero fuera de eso la verdad es que está súper súper rápido. ¿Sí? Bueno. Nos estamos viendo. Y espero que lo disfruten mucho. Bye. Chau. Chau. Chau.